¿Por qué yo no dije nada? Creía que alguien tenía que decirlo, no yo. Sacar fuerza de tu pasado. Soy imperfecto. Por supuesto que he cometido muchos errores, de los cuales también he aprendido. Que se equivocó y le fue mal. Estoy feo, del primer bebé y es una madre soltera. Susana González es una actriz mexicana que ha participado en numerosas producciones de televisión y teatro. Inició su carrera hace más de dos décadas y se ha convertido en una de las actrices más reconocidas y populares en México. Entre sus proyectos más destacados se encuentran las telenovelas, Mi fortuna es a Marte, Velo de novia, Pasionaria, Pasión morena, La candidata, entre otras. A pesar de su gran éxito en el mundo del espectáculo, Susana González ha mantenido su vida privada de manera hermética, evitando hablar sobre su vida personal en público y tratando de mantener su intimidad fuera del ojo público. Sin embargo, a lo largo de los años han surgido diversos rumores y especulaciones acerca de su vida amorosa y familiar, que han dado mucho de que hablar en los medios de comunicación. La actriz de Amigas y Rivales debutó en la maternidad en el 2008 cuando recibió a un varón al que llamó Santiago. Cabe recordar que su embarazo fue uno de los rumores más sonados, debido a que su primogénito es hijo del actor Eduardo Santamarina. En aquel entonces, Eduardo estaba casado con la también actriz Itatí Cantoral, y se hizo un gran escándalo cuando se supo que le había sido infiel con Susana González. Más tarde se descubrió que Itatí también le había sido infiel a Eduardo, lo que generó aún más polémica en torno a esta historia de amor y desamor. Se dice que Susana y Eduardo se conocieron en las grabaciones de la telenovela Velo de Novia, y que iniciaron una relación sentimental que duró algunos años. Sin embargo, al parecer, la relación terminó debido a que ambos tenían proyectos de vida diferentes. Mientras que Susana quería formar una familia y tener hijos, Eduardo ya tenía unos gemelos con Itatí, y no estaba interesado en tener más hijos en aquel momento. Posteriormente, en el año 2008, Susana anunció que estaba embarazada, y aseguró que el padre de su hijo era un amigo suyo llamado Renato Malocubera, con quien había estado saliendo por unos tres meses. No obstante, un mes más tarde, Susana le devolvió el anillo de compromiso a Renato y afirmó que prefería ser madre soltera en lugar de casarse con él. Esto generó muchas especulaciones en los medios de comunicación, y se empezó a cuestionar si el verdadero padre del hijo de Susana era Eduardo Santamarina en lugar de Renato Malocubera. Renato pidió una prueba de ADN para confirmar la paternidad del niño, pero Susana se negó rotundamente a realizarla. Posteriormente, ella anunció que el verdadero padre del niño era un hombre llamado Luis Elías, y que los resultados de la prueba de ADN habían confirmado su paternidad. Cabe destacar que muchos medios de comunicación no le creyeron a Susana, ya que los tiempos simplemente no cuadraban. Por esta razón, hasta el día de hoy persisten los rumores de que el hijo de Susana es en realidad de Eduardo Santamarina, aunque ella nunca lo ha confirmado públicamente. Recuerda que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo, y nos vemos en la próxima ocasión.